Un saludo. Y vámonos entonces con una noticia de hoy que se publicó en TV Notas. Sí. Pero fíjate que se nos escapó, ¿eh? Porque no es una exclusiva de TV Notas. La fotografía que estamos viendo en pantalla se publicó desde el diecisiete de enero. Ok. Es el romance de eh. Enbalia. Enbalia. ¿Cómo le dices tú? Me baila. Entonces decía, la me baila de OV7, la me baila. Pues resulta que en Balia Marichal, la mulata hermosa que estamos viendo en pantalla de OV7, pues está estrenando romance con Alex Tinajero. Y es que al parecer los más allegados pues ya se saben toda la historia de amor, ella ya se las ha compartido, insisto, esto se publicó desde el diecisiete de enero, pero como que no sé en qué andábamos, pero que todavía había como que en la diciembre, ¿no? Pues andábamos en la luna todos, ¿eh? Porque hoy lo publica TV Notas y ella había puesto en la vida nos sorprende a los cuarenta, amo, eh, te amo, y y arroba a Alex, le dice muchas felicidades, que no se acaben las risas, y los vivas en plenitud, las mejores sorpresas están delante, máster de los abrazos y experto en charlas interesantes, pionero de caminos inexistentes, corazón de oro, brillante, divertido, determinado, audaz, considerado, singualismo, tu forma de disfrutar la vida, ok, este, entonces Alex, pues por lo visto es un es un chico trans, porque le habla en en masculino. Ok. Entonces, era una duda que teníamos fuera del aire cómo dirigirnos, porque TV Notas se dirige como si fuera mujer. Alejandra. Alejandra, pues no, no, es un chico trans. Ella le dice Alex, ¿no? Ella le dice Alex Alex. Y en todo le habla en masculino, entonces, pues yo creo que hay que respetar lo que la novia escribe, ¿no? Pues ahí está, algunas personas, como todo en la vida, ven esa noticia con Morbo, otros lo vemos como un momento de felicidad en la vida de una mujer que además es madre soltera, y que además está dando la oportunidad de amar a quien quiere, y eso está muy bonito, así que en Valia te mandamos un beso, y pues que viva el amor. Y que dure la relación. Claro. Nos saluda desde Sacramento, Patricia Aguido, saluditos, Pati, Jorge Guillermo, un producer, muchas felicidades, gracias, mi Jorge, gracias, feliz cumple y larga vida, dice Juliet, muchas gracias. Verónica Chan dice, saludos a Alex y Jesús, ¿cómo pasaste tu cumple? Producer, saludos desde Cozumel, pues encerradito, pero viene apapachado con pastelito, y pues. Sí, pero encerradito. Encerrado. Encerradito, no crean que el producer anduvo ahí de irresponsable ni nada. Ah, no, no, claro. Y que es una fiesta de quién sabe cuántas personas, no pasó, ¿eh? No, no, no. No pasó, que nos digan el otro día, nos dijeron doble moral, porque yo estoy planeando un viaje, quién sabe, ¿pa cuánto? Pa cuando se abre el mundo, ¿no? Pa cuando se abre el mundo, y me dijeron doble moral, pero pues ni que me fuera a ir mañana. Rita Bochetti, nos envía cincuenta estrellas desde Italia. Gracias, Rita. Rita, un beso, por cierto, leí tu comentario sobre Angelique y Sebastián, al ratito lo vamos a comentar, ¿vale? Eh, Morez Ávila dice saludos desde Valle de Santiago Guanajuato, me encanta verlos, me hacen el día. El alofera burto nos dice que hablemos de la cachetada de Andy Escalona y de Marisol. Vi la nota, se publicó en el Heraldo, en una columna, y al parecer es que dentro de la dinámica de una parodia de la telenovela Quererlo Todo, en el programa hoy, parece ser que a Andy Escalona se le soltó de más la mano y abofeteó a Marisol González, y que sí ofreció disculpas, pero que al mismo tiempo había sido un poco complicado. Ahora, yo te voy a decir una cosa muy, 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 muy de lo que yo pienso. Yo cuando vi a Andy Escalona en la casa de Mara, vi a una mujer que todavía siento que está sufriendo mucho. O sea, su mirada es muy triste. Entonces, yo no creo que Andy en este momento se esté metiendo en las dinámicas de voy a cachetear a tal y la voy a molestar. Creo que ella vive en este momento sumergida en un en un propio, en un duelo durísimo por la muerte de su mamá, que era su todo en la vida. Les voy a ser muy claro, o sea, yo sí creo que que armarle chisme me parece que está de más. Ahora, ahora, también no sé, luego lo que pasa también con ciertos columnistas que escriben, es que tienen una relación con ciertas personas, y entonces, de alguna manera como que se arman estrategias, porque era la casualidad que a Marisol la están pintando como si fuera la víctima de hoy, ¿no? Que si Galilea no la quiere, que si Andrea la cachetea. ¿En serio? No sé, me parece un poco planeado. Es mi punto de vista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!